Hola, soy Pan, te vengo a ver y estás dormido. Hola, soy Pan, te vengo a ver y estás dormido. Como pueden ver, hay otro lugar y se llega a él siendo testigo. Como pueden ver, hay otro lugar y se llega a él. Mírame, si estás vivo, es por algo. Dile a tu hermano, que si mi dinero no aparece hoy, le corto la cabeza. ¿Y? Supongo que no tienes el dinero. ¿Qué vamos a hacer? Hermanito, no te preocupéis de nada. Yo los voy a arreglar, porque yo los voy a matar primero. Yo los voy a matar. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No cagaste, weón. ¿Ah? ¿Tenís miedo? ¿Ah? ¿Tenís miedo, culiao? ¿Ah? Te voy a matar, culiao? ¿Esto no es contigo? Dime, dime dónde está tu hermano. Está... Está... Está ahí atrás. ¿Tenís miedo, trye? No, no, no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!